Hola amigos, gracias por recibirnos en sus hogares. Hoy tenemos un tema bastante interesante que podría mover sensibilidades. Señores, hoy vamos a analizar una encuesta en la que dicen por qué los hombres las prefieren gorditas en la cama, sobre todo si están estresados. Lo primero que quiero decir, señores, cuando hablamos de una encuesta, hay que tener en cuenta cuál es la fuente, de dónde viene eso y cuál es el universo. Porque no es lo mismo que usted me diga a mí que el 66% de los encuestados afirman que matarían por dinero. Y si yo le digo, ajá, ¿y cuántas personas usted encuestó? Oh, no me encuestamos tres. Y si yo te digo, ¿y dónde se realizó esa encuesta? ¿Cómo así? En la roca o en la victoria. Entonces no es lo mismo. Por eso es muy importante saber cuáles son las fuentes, porque muchas veces la prensa amarillista mueve mucho y son temas que nos llaman la atención y nos mantienen sentados en el televisor hasta las 11 de la noche. Entonces, señores, vamos a decir que esta sociedad es la que ha dispuesto estos estereotipos del gordito, el flaco, lo que se ve bien, lo que está mal. La belleza está en los ojos de quien lo mira. Vamos a decir que por este mismo estereotipo de la sociedad es que nos bombardean en el televisor, en los billboards, en los trenes, donde quiera que vamos. Todo lo que se va a vender o todo lo que quiere que se venda tiene que estar relacionado a la sexualidad o a la sensualidad o mostrando algo. El problema es que cuando nosotros vemos esos anuncios, la gran mayoría de las veces lo que nos están tratando, los que anuncian o lo que nos están vendiendo, que quieren que nosotros compremos, nos representan la sociedad consumidora a lo que nosotros que vamos a comprar. O sea, es un brapi, no hay nada con una llantica por ahí, por ningún lado, cuadrito todo, jover de piel nota. Entonces, obviamente, hay que estar claro de lo más importante como nosotros mismos nos sentemos. Antes de pasar a los resultados de la encuesta, señores, es importante recordar que cuando uno está enamorado, eso no importa que sea J-Lo, no importa que sea una actriz de cine, de televisión, un Schwarzenegger que fuerte, no, no, no. Lo que importa es lo que nosotros sentimos por esa persona. Usted puede ver a J-Lo muy interesante en la pantalla, pero su pareja es la que le gusta a usted ahí, donde usted está, ahí, que saca la mano exactamente, a eso me refiero. Usted ve, se enfrió el don ahí en la casa. Entonces, señores, no importa cuando estamos hablando, por eso yo reinforzo antes de entrar en la encuesta, si es gordito, si es gordita, calva, con pelo, poco pelo, el pecho lleno de pelo, o si es bellas, con curvas, o tal vez son huesos. Cada quien depende de lo que a usted le agrade, señor. Eso puede ser que sea lo que te atrae de inicio. Los ojos, el pelo, el color, lo que habla, cómo suena, pero para tú mantener una relación va a depender de las cosas que no son las que te atraen de inicio. La permanencia en la relación es lo difícil, porque ni siquiera el sexo te va a mantener en una relación, porque el sexo es un ratico, tres, seis, siete, ocho horas, una cama, se asustaron, no, tal vez menos de ahí uno, veinte minutos, treinta minutos, pero obviamente es así. Lo importante es mantenerte en la relación. Según dice esta encuesta, señores, dicen que son más auténticas. Según la encuesta, puedes comer la comida que sea, hasta que sea grasoso y no te van a juzgar, ni te contarán las calorías, pues no le temen a un par de libritas de más. O sea, no tienes que sumirte cada vez que tú te vayas a parar, que algunos sufrimos de eso, ¿verdad? También la encuesta continúa, son muy cariñosas y aunque hacen lo imposible por lucir hermosas y sensuales. Ojo, no significa que la sexualidad tenga que ver con lo linda o lo bella que sea una persona. Lo sensual es otra cosa. No desperdician horas en el salón. Número tres, son muy inteligentes, pero yo quiero reenforzarles que la belleza, la materia gris no tiene que ver con la materia grasa. Eso no tiene que ver. Se puede ser inteligente siendo gordito o flaquito. Y sobre todo reflexionar que son buenas amantes, sobre todo si te gusta. Echa la mano y tú agarra una macita, eso es lo importante. Si a usted le gusta, no importa que sea gorda, flaca, alta, bajita, con hueso, sin hueso. Y que tú la puedas apretar sin temor a romperla también. Bien, definitivamente una mujer inteligente y empoderada, señores, puede estar recubierta de unas libritas de más o recubriendo unos huesitos. Independientemente de esto, la belleza no está ahí y el amor es lo que hace que usted se quede en una relación. Claro, después que esté en la relación, tiene que mantenerla, ¿cómo? Buscando esa piquita de sal, ese chin de azúcar, una moldilla, un pelliquito y mantener las cosas sazonadas en la relación. Gracias amigos, síguenos en las redes como Dr. Maldonado Sexólogo. Gracias. 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 Gracias.